si mismo si no permanece unido a la vid tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes los sarmientos el que permanece en mí yo en él ese da fruto produce mucho fruto pero sin mí no pueden hacer nada al que permanece en mí lo tiran al que no permanece en mí lo tiran y se seca como los sarmientos que los amontonan se echan al fuego y se queman palabra del señor mis hermanos vamos a ver varios detalles de esta palabra que es importante tener en cuenta a ver alguno de ustedes alguna vez ha trabajado o ha tenido una viña o ha trabajado en una viña la viña son lugares donde se producen las uvas y normalmente las uvas para producir el vino entonces las uvas se esto es como unas enredaderas que se hacen y las uvas cuelgan normalmente se recogen se echan en un lagar y se van exprimiendo de ese de ese jugo que sale se ponen unas como se llamará ya unas botes grandes y ahí se va fermentando ya cuando se fermenta se echan las botellas y de ahí es que salen los vinos hay gente que sabe mucho de eso de se llaman catadores de vino personas que saben de eso del vino yo no tengo ni idea yo ahí si me ahí si no tengo ni idea de los vinos pero entonces está la vid aquí que es la vid es como la rama principal el tronco principal pero pues esto no es un árbol así como los árboles que le salen ramas no la vid es lo que sale de la tierra ahí está pero lo que sale ya lo que salen las estas arandelas que van que se extienden que se van estas enredaderas se llaman los sarmientos y entonces se extienden por eso se ponen unos alambres para que ellas se enreden en esos alambres y se extiendan y se extiendan y de ahí es que van a salir la uva y ya el fruto ya cuando ya cuando tenemos el fruto entonces empieza a colgarle las uvitas depende la calidad y la calidad de uva que usted quiera producir a mí me gusta mucho las uvas y cuando están grandes aquí en eeuu venden unas uvas a veces grandísimas y muy sabrosas no las he visto en otra parte bueno dice el señor que yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos si permanecen en mí darán fruto toda rama que no da fruto en mí la corta miren un buen viñador o una persona que trabaje por ejemplo los los árboles los que han trabajado la manzana o la naranja también saben que un árbol a un árbol le sobran ciertas ramas y hay ramas que le salen que uno sabe que van a ser infecundas o sea nunca van a producir fruto hay hay ciertas ramas dependiendo el color que le sale que esas ramas hay que cortarlas porque hay que cortarlas porque será porque no va a dar fruto y porque más porque se va a comer la energía se va a comer la savia lo que le da al árbol pero no va a dar fruto entonces que es lo que hay que hacerla cortarla muchas veces las ramas a los árboles los que han trabajado a veces ahí en el campo hay árboles que tienen muchas ramas y cuando tienen muchas ramas no dan fruto que es lo que hay que hacer cortarle algunas ramas para que esas que queden de buen fruto dense cuenta que es lo que el señor hace eso es lo que Dios hace Dios poda esto no es diga esto no se parece a lo que hacen los señores que trabajan en la yarda no lo que ustedes hacen normalmente es decorar que el árbol quede bonito que la planta que ustedes lo que hacen es decorar los yarderos en lo que hace el cultivador es darse cuenta cuáles son las ramas que tiene que cortar y las corta para que dé fruto es muy diferente mis hermanos si no se cortan no va a dar fruto vamos a ver nosotros a ver que ramas estériles tenemos en nuestra vida que ramas nos salen a nosotros nosotros somos como una como una vid como como un árbol pero a nosotros nos salen ramas estériles que Dios tiene que empezar a cortar porque no dan fruto por ejemplo amistades que no convienen cortar vicios cortar que más miren cosas que no nos llevan a la santidad cosas que no producen fruto en sí cuántos de ustedes por ejemplo han cortado ver televisión yo les dijera levante la mano cuántos de ustedes ya no no gastan tanto tiempo en televisión no quiere decir que no vean no sé un noticiero alguna algo un programa como llamativo pero no es como esa gente que mantiene viendo televisión o ahorita que está de moda el netflix o cualquiera de esas películas yo no es con gente que gasta horas viendo televisión que se han visto las películas y las vuelven a ver y gastan el tiempo o gastan el tiempo por ejemplo en el teléfono o gastan el tiempo jugando videojuegos conozco conozco gente adulta sobre todo muchachos que gastan mucho tiempo jugando videojuegos miren tiempo perdido eso de eso a uno para qué le sirve en la vida estéril eso es tiempo estéril para qué para qué le sirve entonces qué es lo que hay que hacer con todo eso que no me produce fruto y es lo que hay que hacer que saque un buen machete y diga voy a cortar con esto voy a cortar con esta amistad que me lleva al pecado voy a cortar con esta amistad que me lleva al chisme yo voy a cortar con mire esta telenovela que me me envicié esta telenovela padre qué hago corté corté todo lo que no dé fruto en usted córtelo porque todo eso no 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 vas va a robarle a usted la energía va a robar la energía a mí también todo lo que me roba la energía para las cosas que son conozco gente por ejemplo que todo es plata 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 trabaje consiga más produzca compre y viven en ese ciclo no tienen tiempo para nada más sino trabajar descansar dormir no más y gastar bueno hay que sacar tiempo para gastar porque uno todo el tiempo que trabaje hay que gastar no les queda tiempo para Dios no tienen tiempo para la familia no tienen tiempo para otras cosas y entonces llega un momento de la vida en donde la gente se siente frustrada y cansada y por qué y uno tanto que ha trabajado y tanto que ha hecho y por qué hermano porque se ha desgastado en cosas que no dan fruto usted ha invertido usted ha dado su vida por algo que no da fruto eso no quiere decir que esa ramita hay que dejarla esa ramita que se llama trabajo pero esa ramita se puede cortar voy a cortarla y voy a dejarla en la medida que se necesita el trabajo es necesario no digan el padre nos dijo que no teníamos que trabajar usted cuando vaya a su casa no le vaya a decir eso a su mujer no el padre lo que dijo es que mire el fruto que está dando y usted hasta dónde y nosotros hasta qué punto nos enfocamos en cosas que no dan fruto que no dan fruto las señoras cuánto gastan en pinturas en zapatos en decoraciones en ropa y se gastan y en la tienda y ir al mall y tiempo plata esfuerzo y da fruto que fruto produce eso que satisfacción da porque será que hay gente que lo tiene todo en la vida todo todo y se siente tan 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 frustrada todo lo tiene porque será que hay gente que se suicida famosos con plata con éxito con todo lo que necesitaría en la vida ¿saben por qué? porque hay una frustración en el corazón de que yo no he dado fruto que hay que dar el fruto o sea yo me siento insatisfecho humanamente porque el fruto que yo debí dar no lo he dado cuánta gente llega a cierta edad y empiezan a pensar yo qué he hecho de mi vida yo para dónde voy bueno y ya mis cuentas con Dios y la misión que tengo que desarrollar mis hermanos es muy importante nosotros ir cortando cosas que no nos ayudan corte por favor corte el otro día una señora me contaba que que la había contactado un ex novio que tuvo hace 20 años hace por allá el tiempo de pues que eran muchachos y todo y que pues él la llamó y se comunicaron y que la pregunta es bueno y usted para qué se vuelve a contactar con ese hombre y también lo podemos aplicar para las mujeres o para los hombres a ver qué es lo que se busca qué fruto hay detrás de todo eso miren cuidado cuidado nosotros tenemos que darnos cuenta el fruto que va a producir y que uno se sienta satisfecho porque va a producir un buen fruto para qué para la eternidad de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma de qué no sirve tener tantas cosas conseguir tanto andar en el carro del año andar con tantas cosas si no estoy dando fruto ustedes se cuenta el mundo en el que vivimos es un mundo de apariencias de tener de aparentar de que me vean de que tengo de que tengo la último lo último y conseguí el último teléfono y ando a la moda y qué fruto es eso qué qué superficialidad qué vacío qué nada personas tan heridas en su corazón que lo que quieren es llamar la atención cuidado con eso hermanos yo tengo que buscar que mi vida dé fruto 100% amén puede se acuerda que Jesús le dice llega y dice Jesús si tu mano te hace pecar córtatela porque es mejor entrar manco al reino de los cielos en lugar de con las dos manos y a la eternidad en el infierno corte mi hermano corte corte lo que yo le decía a esa mujer que se contactó con pues que el novio el ex novio la contactó señora corte por favor ocurre ese teléfono bloqueelo no más ya esa persona usted no tiene nada que más que hablar ay pero es un amigo padre uno no sabe nada mijita usted no tiene nada que estar buscando por ahí no tiene que estar buscando lo que no se le ha perdido porque el corazoncito siente cositas y a uno le gusta que le digan y que le recuerden y que y que le digan así como en la telenovela cierto te sigo amando y siempre ha sido el amor de mi vida y de eso le recuerdan el pasado y toda esa historia y a quien no le gusta que le digan cosas bonitas y si tiene problemas con el esposo mucho más ay señora pues está apenas y si el otro le habla bonito ay pues ya y hay gente que se presta para ese jueguito corte 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 por favor a veces es mejor ni decir ni avisar nada ni estar con que no me llame más que mejor no que porque eso entra en un jueguito y hay en una conversación ahí toda de puros niñitos ya tienen 50 años pero están parecen de 15 porque se quedaron en esa edad cuando eran novios hace 20 años o 50 años da lo mismo se dan cuenta entonces qué fruto produce yo me estoy dando cuenta por ejemplo lo que está pasando aquí en conquistando con todo esto que estamos viviendo en la pandemia miren como el señor está cortando y hay gente que se está yendo hay gente que se enfría hay gente que no ha vuelto hay gente que está criticando hay gente que se ha ido por allá a otro grupo hay gente que va y que hacen y que señor pode empiece a podar y si quedan 5 con esos 5 nos volvemos a levantar y seguimos cantidades para qué para qué tanta gente con 5 buenos no hay problema ustedes se acuerdan de Gedeón con cuántos fue que peleó Gedeón con con cuántos fue con 300 y después de 300 hasta cuánto llegó y siguió bajando y se enfrentó a miles con poquitos soldados para qué tanto para qué tanto mi hermano usted manténgase firme usted sosténgase en este momento usted siga sea fiel usted verá si es parte de la poda que el señor está haciendo acá usted verá si es parte de todo lo que está pasando en estos momentos usted no se imagina todo lo que se está moviendo espiritualmente todo el ataque espiritual yo les cuento algo hay sacerdotes satánicos designados para acabar con este grupo ahí se los cuento exactamente de tumbar cabezas para que se divida para que nos peleemos para que aquí las cosas no funcionen esa es la misión que tiene gente de harto nivel bastante nivel jerarquía ustedes verán si se dejan sacar ustedes verán si se enfrían yo quiero decirles algo yo no estoy tratando con niñitos que acabaron de salir de un retiro con gente que apenas empezó que apenas arrancaron con muchos de ustedes hemos peleado bastantes batallas hemos tenido bastantes batallas y nos ha tocado luchar duro y pelear de frente y nos han conocido y nos hemos conocido las caras y nos se han dado cuenta como se pelea y nos han tocado cosas fuertes entre nosotros y ustedes han conocido hemos tratado de ser fieles de buscar la voluntad de Dios agradarle a él con todo nuestro corazón hacer las cosas bien delante de Dios delante de la iglesia delante de todo lo que nosotros hacemos el que quiera las puertas están abiertas esa puerta siempre va a estar abierta para entrar y esa puerta siempre va a estar abierta para salir nunca se cierra y esta tampoco nunca se cierra pero el que quiera ser parte de la poda tranquilos es plan de Dios y miren Dios sabe lo que está haciendo saben saben por qué alguien me decía no padre pero búsquelos vaya tráigalos llámelos es que yo estoy tratando con adultos yo no estoy tratando con niños yo estoy tratando con gente que ya ha estado con nosotros que ha peleado con nosotros hombro a hombro que se han dado cuenta de cómo es esto que no les hemos guardado las cosas y a ustedes como personas adultas los hemos tratado siempre entonces aguas porque la batalla es fuerte y porque van a venir y porque están viniendo y porque a veces los lobos están aquí adentro y los mismos que vienen creando cizaña y todo está aquí a veces creemos que son los de afuera los que los que los de allá los que vienen si claro aquí entre nosotros si usted se aguanta ese voltaje saben por eso a veces a veces cuando nos dicen acerca por ejemplo de parejas que no se casan por la iglesia yo sé que aquí no tienen mucha vida útil y ustedes saben por qué porque no van a aguantar el voltaje porque no van a aguantar porque duran tal vez un año pero no sé si pasen al segundo año porque no van a aguantar porque necesitan de la gracia de Dios para mantenerse porque el voltaje es fuerte porque entramos de frente y ustedes saben a este grupo a nosotros nos quieren con todo el corazón pero el que no nos quiere también nos quiere con nos odia con todo el corazón y donde vea cómo cómo hacernos daño lo va a hacer yo he conocido sacerdotes que no quieren el grupo pero ni cinco que se ofenden cuando uno habla del grupo los conozco y dependerá de cada uno de nosotros que le digan que mire que hermano que mire lo que están haciendo con la plata y que dependerá de usted si se deja bajar y cortar ahí y se empiece a dudar dependerá de usted si hay preguntas podemos hablar pero dependerá de usted creo que ya les hemos mostrado quienes somos hemos tratado de ser honestos con lo que hacemos si les entran dudas allá cada uno de ustedes internamente se crean las dudas personas que están personas que vienen a formaciones entonces hermanos sigamos aquí está una misión un proyecto de evangelización muy importante que en el que podemos trabajar si ustedes me preguntan a mí padre usted porque sigue y no crea esta pregunta me la han hecho amigos sacerdotes saben por qué sigo porque primero yo creo que esto es plan de Dios porque yo creo que el señor tiene un plan con esto y segundo porque esto es para valientes en colombiano decimos para berracos yo sé que mexicano no suena mucho pero es para valientes personas que se la quieran jugar en estos días entrevistaban a un señor que se llama Agustín Laje alguien que yo sigo mucho lo escucho mucho Agustín trabaja mucho en el tema de de todo este tema de la ideología de género todo este tema de los matrimonios gays todo este tema una persona muy inteligente y le preguntaron Agustín usted por qué da esta pelea usted por qué se mete en esto dice porque dentro de unos años cuando vengan mis nietos a preguntarme abuelito usted qué hizo para que allá en esa época suya cuando todos lo estaban aprobando como legal usted qué hizo usted se quedó quieto usted se quedó callado usted no hizo nada usted se quedó viendo televisión en la casa usted qué hizo y yo diga él dijo yo me pueda sentir orgulloso de decirle yo hice esto yo hice esto yo hice esto yo hice yo me preparé y el hombre es un defensor como dicen los este es argentino es bárbaro así pero monstruo completo porque es muy bueno claro muy aterrizado muy decente no está con peleas no está muy bien mi hermano mi hermana este es el tiempo de jugar nosotros este partido si usted quiere jugarlo lo vamos a jugar bien este es el tiempo de jugárnosla por el señor con todas las batallas que nos llegan vengan a ven nos vengan vamos a jugar este partido yo quiero jugarlo estamos dispuestos con todas las batallas que nos puedan llegar todo 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 yo me acuerdo una vez que estábamos reunidos con la mesa directiva de aquí de atlanta se estaban tomando decisiones muy serias y yo les dije algo a ellos yo les dije acuérdense de algo si pasa algo usted el día se devuelve para houston ustedes julanos ustedes vuelven para su casa para su iglesia yo no a mí me cambia la vida porque a mí me pueden suspender a mí me pueden a mí se me acaba todo lo que yo sé hacer yo sé ser sacerdote y me la estoy jugando toda por ustedes entonces simplemente tengan en cuenta eso la vida suya seguirá igual se vuelve a su familia a su casa yo no mi vida no seguirá igual simplemente tengan en cuenta eso mi hermano mi hermana nos la estamos jugando toda por Cristo pagando el precio dando la cara jugándonosla por Cristo día a día vuelvo y les digo tenemos enemigos grandes ya estamos en la mira ya no somos ya no pasamos desapercibidos y saben me gusta que nos parecemos a Jesús 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 no era medias tintas a Jesús lo querían o lo odiaban y lo odiaban tanto que lo con lo único que se saciaron fue con matarlo hasta ese punto lo odiaban y Jesús no le importó y Jesús despertaba pasiones grandes amigos sanaciones liberaciones pero grandes enemigos y personas que no te van a querer y personas que usted no le ha hecho nada y se van a le van a buscar cómo hacerlo cómo burlarse quién quiere pagar el precio el día cuando lleguemos a la presencia de Dios que uno se pueda presentar y decir señor esto fue lo que me entregaste esta fue la misión que yo tuve y se desarrolló 100% aquí te entrego los frutos de mi trabajo aquí te entrego ese esfuerzo algo que pasó en el retiro de sacerdotes pasaron ustedes saben que los que estaban ahí sirviendo pasaban varios sacerdotes a dar testimonio y un padre pasó y dijo algo muy cortico muy cortico pero muy sustancioso el padre dijo esto dijo a los del grupo les quiero decir algo así ustedes nomás hayan hecho este retiro este retiro para sacerdotes que lo hicimos ya más de un año saben sepan que han hecho mucho y sólo por este retiro sólo por este retiro ya han hecho demasiado yo me quedé pensando y entonces dije dentro de mi padre pero yo nosotros no solamente hacemos este retiro de sacerdotes también hemos hecho retiro de parejas de jóvenes de servidores y la lista es larga sí pero todavía falta más y no nos podemos quedar presumiendo del pasado y no nos podemos quedar como como hay gente que vive como de su historia del pasado no de sus de sus glorias del pasado yo cuando era futbolista yo cuando era presidente yo cuando era pero pues hoy en día ya son gente mayor y pues viven de los de los recuerdos de los periódicos y de las fotos y de y de esa historia del pasado yo le quiero decir a usted una cosa servidor usted no puede vivir de esa historia del pasado usted ya no puede estar simplemente quedado en el pasado es que hacíamos es que íbamos es que es que es que es que no señor qué vamos para hacer para adelante y yo necesito que tenga usted esa actitud y vuelvo y le digo esto es para valientes para mí mi lema más grande con conquistando es lo que el señor me mostró cuando yo fui al retiro y cuando me quería ir del retiro yo salí así como para respirar un poquito es como como es como el que está en la cárcel y quiere mirar por dónde escaparse no ahí yo salí a revisar un poquito y el señor ni siquiera me dejó salir afuera entonces iba saliendo y me revuelve y me dice esta es una experiencia extrema para una realidad extrema esto tiene que ser extremo muchachos porque lo que necesita este mundo tiene este mundo son cosas extremas esto está muy fregado escuchamos muy malas noticias tenemos muy mal reporte miren siéntese esta noche a ver la noticia a ver cómo está más contagiados muere tanta gente problemas de inmigración en la frontera no hay vacunas suficientes en los países pobres siga siga la noticia ha aumentado el número de suicidios ha aumentado las drogas yo no sé si ustedes se dan cuenta cómo esto ha ido ha ido empeorando no es para hacer mal a mí no me gusta hacer apología del mal ni del pecado ni las cosas malas pero esto está creciendo muy rápido es que nos está cayendo todo encima están aprobando leyes contra la moral contra la vida contra contra todo contra todo eso y qué vamos a hacer nosotros salir a protestar no nuestra lucha y nuestra pelea es para que dé fruto directamente a donde está el problema espiritual el problema del corazón el problema de las heridas emocionales el problema de los de la contaminación espiritual de lo que de verdad necesita el ser humano mis hermanos esto es lo que necesita la gente la gente no necesita más ayudas económicas la gente no necesita más apoyos psicológicos para eso están los psicólogos la gente no necesita más discursos bonitos la gente lo que está necesitando se llama Jesucristo amén eso es lo que está necesitando y hay gente que que lo grita y lo desea y lo busca entonces preparémonos porque la poda puede ser fuerte la poda va a ser fuerte y cuántos se van a mantener yo les he dicho la pandemia nos va a hacer un favor muy grande en la iglesia ay no se nos va a llevar mucha gente de esa que estaba medio puestecita ahí en la iglesia esa que iba por tradición a la misa pero ahorita por el tema de la pandemia no han vuelto ya se fueron menos otros menos que estorben aquí y se quejan menos al fin y al cabo no estaban convencidos alguien dirá ay padre pero mejor si lo vemos en perspectiva mejor o están o no están y se lo digo a ustedes también o están o no están para llenar este salón o están o no están nos la jugamos toda o no o creemos de verdad o no o nos bajamos del bus y ya no hay problema seguimos siendo amigos pero es pagar ese precio mis hermanos ahí va la poda así como la poda en lo personal así va la poda también en el grupo y uno simplemente ve los toros los toros desde la barrera que es lo que Dios está haciendo como Dios está trabajando quien va a aguantar este voltaje a ver quien quien de verdad está en lo que está o están por fantasías espirituales ahí como que a ver si sentimos cosas nuevas y raras a ver si ay es que es que yo cuando sentí si usted está más en sentimientos hermano no ha entendido de qué se trata esto no ha madurado este proceso aquí es de convicciones decisiones esto es un proyecto de evangelización y yo quiero entregar y en un proyecto de evangelización que estoy dispuesto a dar la vida amén ayer martes el martes murió en Colombia un servidor muy bueno era él era era mesa directiva una persona muy comprometida buen servidor no estaba muy mayor falleció falleció este servidor claro lo vi ahora que estuve con ellos allá vi el proceso de él de su entrega de su servicio y les digo algo yo como sacerdote para mí es como que es un honor presentar delante de Dios esta alma como que señor trabajamos con esto y lo vimos como como se convirtió como una persona entregada dispuesta de verdad que lo vamos a extrañar mucho ese servidor porque ahí estaba ahí estaba contábamos con ese servidor vean que vamos a hacer una que habrá los sacerdotes que hay que matar una orilla vamos a sacar la carne vamos a ahí está mire que vamos a el padre va a renovar la iglesia que necesita alguien que le ayude sí 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 padre aquí vamos ahí el sacerdote del padre el que era el que era asesor ahorita ya lo cambiaron el que fue asesor por un tiempo cuando él le dieron esa directiva ustedes se imaginan como estaba el conmovido ese sacerdote porque son de esos servidores que a uno le llegan al corazón son de esos servidores que no hay que empujar esos servidores que con los que hay que con los que no sabe qué puede no con los que tocan juntar qué difícil que no qué volanito que mire que está en crisis que mire que cómo le hacemos hermano el que quiere pagar el precio acá el que quiere la parte acuérdense de las dos puertas acuérdense de esta puerta de acá y no se le regala a Dios esa es la palabra que el Señor le dijo a le dijo a la gente le dijo el que coma mi carne y beba mi sangre a mi también y tú en él y entonces le dijo entonces dice la palabra que muchos se fueron muchos de sus discípulos se fueron y mire que Jesús en ningún momento se fue detrás de ellos venga venga no se vaya hermanito pero no se vaya pero es que el otro hermanito pero cómo cómo se va a ir se fue y le dijo a los apóstoles ustedes también se quieren ir y ustedes también se quieren ir no se fue detrás de ellos porque lo que tenemos para dar es grande pero el que quiera pagar el precio porque no todos los soldados pueden estar ustedes saben que para las élites de los ejércitos para los los equipos los hay como en los ejércitos siempre hay una élite o sea los mejores de los mejores de los mejores los llevan a un entrenamiento especial y cuando necesitan una misión especial los llaman a ellos ustedes se acuerdan de esto que pasó por allá estaban que estaban unos piratas emboscando bueno se llevaban los barcos y pedían un rescate secuestrando esos barcos y no lo lo habrían hacer hicieron otra vez hasta hicieron una película para eso y se quisieron robar a otro barco mandaron de esta gente arreglaron la situación se acabó el problema y resolvieron esa situación rapidito ¿por qué? porque no lo mejor dice hermanos para estar aquí hay que ser mejor hay que pagar el precio hay que jugar hay que de verdad ir más adelante ir no solamente una milla más tres millas más en los otros grupos se piden cositas ah eres un rosario reese participa hermano mire lo que va a hacer ¿quién más? ¿por qué? ¿por qué? el reto es más grande nos vamos a meter con cosas más grandes ustedes saben que en nuestro objetivo no hay liberaciones pero no salen liberaciones nuestro objetivo es la nación interior ayudar la gente sangre se libera se restaura pero salen liberaciones y la gente se libera y hemos sido testigos de eso yo me pregunto ¿usted qué más le hace falta ver? a ver ¿qué más nos hace falta ver? de todas las maravillas que Dios ha hecho de todos los milagros que hemos sido testigos que llevamos a ver años y tantos meses con personas que todos los días dan un tema todos los días los viernes tenemos sacerdotes y todavía no hemos terminado ni los predicadores o sea no hemos pasado ni siquiera intercesión o sea ¿cuánta gente ha pasado ahí predicando? llevamos y la lista no termina y cuántos de ustedes les ha tocado compartir esos temas y todavía no hemos llegado ni siquiera no hemos terminado los predicadores y usted se ha dado cuenta cómo el señor va haciendo la obra usted quiere ser parte de ese equipo o se quiere bajar del tren o del marco como quiera quiere pagar el precio de estar aquí o no quiere ser parte de así como el que va a los Juegos Olímpicos así como el que se esfuerza por dar lo mejor por pagar el precio son bienvenidos los que no quieran ayudársela hermanito no le vamos a exigir no le vamos a rogar no vamos a estar diciéndole hermanito no haga eso no vaya por allá no haga esto usted verá usted verá creo que les hemos mostrado el camino les hemos dicho por donde el que quiera el que quiera pagar el precio amén entonces la vida es el que no da fruto en mí se corta el señor no le rogó a esa gente para que se devolviera le pregunto a las farcústiles ustedes también se quieren ir y Pedro le dice señor a donde iremos solo tú tienes palabras de vida eterna y después con ese día perdió todos sus discípulos todos solo se quedaron los apóstoles porque no aceptaron esta predicación acerca del cuerpo y la sangre que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en mí y no la aceptaron no aceptaron esa predicación que es la eucaristía sinceramente ese es el tema quienes están dispuestos quienes quieren jugársela quienes quieren pagar el precio quienes quieren hacer más oración quienes quieren jugársela hermano usted puede llevar 20 años en esto pero siempre en nuevo siempre estamos dispuestos entonces el señor va a jodarle personalmente pero el grupo también lo está jodando y va a seguir jodando yo solamente veo si alguien lo vuelve el hombre le dice padre el granito se enfrió esa era parte de la jodla seguro que se lo estaba dando son ramitas que se van cortando y el señor va a seguir haciendo la obra mi hermano uno simplemente va viendo lo que Dios va haciendo yo les digo algo yo no sé cuando uno tenga que hacer retiros no les yo no sé cuando porque está bastante difícil me contaba un amigo que se fue una actividad para para Texas ahí se me enviaron en un rancho él es un predicador me dice padre me empezó a hacer esta actividad me dice ¿qué pasó? dice el padre que se obtuvo un año y me creó yo no vuelvo a hacer eso no lo vuelvo a hacer porque porque miren miren las consecuencias uno de alguna forma quería hacer esto y pues orar por la gente y todo y gente vacunada miren lo que pasó dice gracias a Dios ninguno llegó a la hasta los pitados en sus casas estaba recuperándose pero de ahí salieron van las personas contaminadas entonces él me decía por eso es que el cuidado que hay que tener y por eso todo esto que hacemos de distancia de eso y yo les cuento la verdad hacer un retiro como el que nosotros hacemos sin tocar a la persona sin llorar con la persona sin tener a una persona yo les conté otra 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 señora que hizo un retiro de duelo nos contaba ella que imagínense la gente ahí lloraba y no que nadie la abrazar pero como así que no la vamos a poder abrazar el COVID cuidado entonces más bien esperemos más bien esperemos para poder abrazar también para poder decir para poder que sí poder orar poder poder acompañar a esa persona en ese momento es no usar por todas las características del retiro es bien difícil entonces mis hermanos nosotros sigamos sigamos sosteniéndonos formándonos aprendiendo lo que yo les decía al principio todo lo que Dios está haciendo la formación que usted está escuchando la gente de México también está predicando hay gente de Colombia también predicando acovechen acovechen y este es un tiempo para aprender a discernir que sí que no porque también hay loquitos por ahí predicando que ay Dios ya le da una espermueza católica esto todavía sigue predicando descuidado con eso amén vamos hasta aquí vean repasado el versículo de 2 toda rama que no da fruto en mila corta y todo salviento que da fruto lo limpia para que dé más fruto el que no da fruto se corta y el que está dado fruto el Señor lo va a podar un poquito más para que dé más fruto para que ese frutico esa fruta que van haciendo sea una fruta fuerte porque cuando tienen mucha rama eso no da mucho fruto ¿ves? para que Dios va haciendo la obra en ustedes ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado por eso la importancia de escuchar la palabra y por eso la palabra cuando es predicada y por eso las predicas que uno está escuchando por eso es importante esa formación esos temas esa predica sirve en los temas por ejemplo la el programa de Amigo del Fuego ¿cómo nos va ayudando el programa? y es algo que a ustedes nos puede servir mucho ¿qué es lo que va pasando? que uno se va identificando con los problemas de la otra persona y entonces el predica acá pero es de México pero entonces está contando la historia y a mí también me pasó y usted es lo que puede hacer el Señor te entrego esto que me di cuenta que a mí también me había pasado que la predica de ese marito que lo que predicó ese marito a mí también me pasó y entonces por eso es importante nosotros ir descubriendo eso para seguir sacando el corazón esto es un proceso que tiene que seguir que tiene que seguir ¿por qué? porque usted le pedimos alguna cosita pero hay más cosas para sacar amén siga siga en el proceso siga en los temas siga en ese compartir siga en todo eso que usted va escuchando de parte en los temas que se comparten y siga y el Señor va a seguir haciendo la obra y vaya al Santísimo y entré en el Señor Señor yo me descubrí que en el retiro el Señor me sacó esto pero he sido descubriendo que me faltó sacar esto otro y me faltó esto otro y siga sacando esto ayuda mucho para seguir nosotros liberándonos de cargas de problemas porque es que en el retiro nos quitaron un pedacito pero hay que seguir quitando y quitando y quitando y sanando y en la medida de que usted siga sanando que es lo que va a pasar que va a ser más libre para el Espíritu para seguir sirviendo al Señor y para que Él siga haciendo la obra en usted amén dice entonces ustedes ya están limpios la importancia mis hermanos de esa limpieza del corazón para que para que Dios siga hablando claro Dios puede hablar en quien quiere pero en la medida en que yo tengo más disposición más libertad más sanación en la medida en que yo sigo dejándolo usar por el Señor que va a ser más maravillas entonces que este tiempo sea de formación pero también de sanación personal de tomarlo de aprovecharlo yo les he dicho a los hermanos de México México prepárense porque cuando vuelvan a abrir no les va a quedar ni tiempo de comer porque van a tener muchísimo trabajo esta pandemia nos va a dejar mucho trabajo mucha gente herida mucha gente con con dolores de con la pérdida de seres queridos muchos juegos que nos va a tocar ayudar a sanar a todas esas personas entonces prepárense pero que sanar liberar yo prepararme para lo que se viene para esa misión que viene y el Señor va a seguir haciendo la obra pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes permanezcan en Jesús mientras ustedes permanezcan en mí mis palabras permanezcan en ustedes en el versículo 7 pidan lo que quieran y se les conseguirá conceder mi hermanos permanezcamos en Jesús permanezcamos en la oración permanezcamos en el servicio permanezcamos en la misión que el Señor nos ha dado usted si le ha conectado a Jesús el ejemplo que tengo Jesús usaba ejemplos de matas de de plantas nosotros podemos usar digamos ejemplos ya de la tecnología usted si usted quiere que le funcione el internet que es lo que hay que hacer tiene que estar conectado al panfario o no que pasa si no está conectado al panfario le va a funcionar o le va a funcionar cierto que no hay gente que quiere que le funcione a fuerzas no tienen que estar conectados bueno ese no puede la clave de wifi eso es el saludo que le dan a los jóvenes cuando van a la casa a visitar ni siquiera hi nada eso ya es un paso de moda hi no bien hola saludo eso y mi hermano a él de la casa bienvenido salud eso es así porque todos se crece a eso es que están perdidos ahí donde también salud pero para que ustedes se den cuenta hay que estar conectado a Jesús conectado con todo lo que nos da todo lo que nos lleva a Jesús todo lo que le da el fruto de Jesús caristía palabra oración toda la vida sacramental todo eso todo eso humano los analistas sus músculos espirituales ahora que tiene el tiempo su vida exactísimo su vida de emoción fortalezca la yo creo que la pandemia nos ha dejado una buena enseñanza y es que nos queda tiempo este pero lo que sí ya la vida no tiene tanta carrera ya no hay tanta vida social ya no hay tantas actividades como antes para que ya no no crecer pero la pandemia nos ha cortado muchas muchas la pandemia también ha ayudado así como a jodar cositas y pertener al del tiempo que tenemos amén amén te invito para que usted le entregue toda su vida todo lo que soy todo lo que estoy viviendo toda mi vida se entrega señor para que el ritmo de los ciegos sea la vida en los ojos para que tú lleves todos los espacios señor para que tú renueves lo que es la fuerza que necesita nuestro corazón para que tú restaures cuando me siento caído todo señor y dígale en esta noche señor aquí estoy para que tú hagas la obra yo te quiero seguir yo te quiero buscar quiero hacer tu voluntad pero ayúdame porque me cuesta señor porque la batalla se me hace difícil porque hay debilidades pero yo le quiero decir a usted servidor levántese levántese en esta noche levántese porque Dios quiere hacer cosas nuevas Dios lo quiere levantar de ahí de esa tristeza Dios lo quiere levantar de ese vacío Dios lo quiere levantar y quiere hacer cosas nuevas Dios necesita gente que quiera jugársela por él que esté dispuesta a dejar el pecado vamos entréguese y entregue todo lo que hay entregue todo lo que ha vivido entregue todas sus situaciones toda su vida entréguese la Jesús y dígale señor aquí estoy aquí estoy aquí estoy para que hagas la obra aquí estoy para que me levantes aquí estoy para que me sanes aquí estoy sigue sigue entregándole toda 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 su vida toda 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 vamos 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 vájeme entréguese 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 mi señor quiere darte todo hoy todo pero él necesita que te entregues a ver deja corta en tu vida todo aquello que te roba la sabia del amor de Dios que te roba la vida tanta distracción tanta pereza tanto en que perder el tiempo entréguese al señor y dígale señor aquí estoy tiempo ahí en el teléfono viendo videos que no dan nada entréguele al señor ríndase y dígale señor aquí me entrego en lo que si vale la pena en lo que vale la pena hacer en lo que vale la pena desgastarse te entrego todo te entrego ríndase te entrego me cancié señor a mi acaralala va tiriririga mamamá Levanta, 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 levántate, 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 levántate. Todo aquello que Que te quita, que te roba Todo aquello que no te deja Entregarse más Todo aquello Señor Todo aquello que no te permite Entregarse más al Señor Yo te digo Señor corta hoy Señor todo, todo aquello Que no me deja entregarme Completamente toda limitación Todo aquello que no me deja Ofrecerme completamente Entrégueselo al Señor en esta noche Y yo le invito para que Toda mi vida, toda mi vida Toda mi vida sea para Él Toda mi vida sea para Él Toda mi vida A ver, quien se la quiere jugar Quien quiere pagar el precio Quien quiere decir yo me la juego Toda mi vida Yo quiero darlo todo por Él Yo quiero darlo todo por Él Que el día cuando llega a su presencia Le pueda decir Señor Le pueda decir Señor Me entregué Me rendí No me importó lo que me dijeron Tú fuiste todo para mí Me pude rendir a Ti Me pude consagrar Me pude entregar Me pude dar completamente a Ti Vamos, 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 vamos Entréguese, entréguese Más, 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 más Pida la gracia Señor aquí estoy para que Tú hagas la obra Para que Tú renueves Para que Tú restaures Para que Tú me levantes Para que Tú Señor vivas Vive, vive, vive Levántate Todo aquello que frena el Ejército de Dios Todo aquello que no deja Que la gracia de Dios fluya Todo aquello que te está frenando en este momento Toda frialdad espiritual Habla Levántate Se va soltando la gracia de Dios Se va derramando esa gracia El Espíritu se va derramando Más, 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 más Más, 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 más He dicho más He dicho más Yo creo que el Espíritu de División se rompe Yo creo que el Espíritu de División se rompe Yo creo que Espíritu de División se rompe Toda confusión en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es el Espíritu de División se rompe Con el Espíritu de División se rompe Se va rompiendo Se va rompiendo grandes Dios te ha invitado a ser parte de su ejército sigue cosas grandes hay para ti pero hay que pagar el precio hay que pagar el precio quien quiere pagar el precio se va rompiendo toda cadena vamos yo voy a ¡Felicioso! ¡Diobo, Shavuyania! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guerra! ¡Vamos! para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, se va a ver si toma ¡Vamos ejército! ¡Vamos! Servidores, es en serio, 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 es para usted también, su cabeza tiene precio y están queriendo tumbarlo, están queriendo tumbarlo, vamos, 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 para cadenas romper, 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 ¡Oh, sorry! ¡Oh, sorry! ¡Oh, sorry! Vamos hermano, métase en el Espíritu Adorándole ¡Métase! ¡Ole por esos servidores que han caído! ¡Por aquellos que se han enfriado! ¡Por aquellos que se fueron! ¡Por cadenas romper! ¡Cadenas romper! ¡Cadenas romper! ¡Hay poder! ¡En el nombre de Cristo! ¡Hay poder! ¡En el nombre de Cristo! ¡Hay poder! ¡Para cadenas romper! ¡Cadenas romper! ¡Cadenas romper! ¡Para cadenas romper! Cadenas romper Cadenas romper Se levanta Un ejército Se levanta Un ejército Se levanta Un ejército Hermanos de intercesión Por favor ayúdenos Ayúdenos a guerrear Ayúdenos porque falta Falta, falta más Falta más para que se vaya rompiendo Toda cadena Ayúdenos a guerrear por favor Usted que se siente amarrado Empiece A luchar espiritualmente Y a querer ir Aria Ayúdenos a guerrear por favor Ayúdenos a guerrear por favor Ayúdenos a guerrear por favor ¡Vamos! ¡Vamos! Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Se está dispuesto A pagar el precio A ser de los valientes Que quieren romper estas cadenas Yo le invito para que Siga, siga entrando Siga, 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 siga Siga, siga, siga Siga, siga Hoy con cadenas cae Somos libres Hoy con cadenas cae Siga, clas, cadenas Hoy con cadenas cae Señor Somos libres Hoy con cadenas cae Hoy con cadenas cae Hoy con cadenas cae ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una mano arriba! ¡Vamos a conquistar ¡Vamos! ¡Dígalo! ¡Vamos a conquistar Las naciones para Cristo! ¡Vamos a conquistar ¡Vamos a conquistar Las naciones para el Rey! ¡Que vives! ¡Que vives! ¡Hasta vives! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Vamos a conquistar! Se levanta un ejército para anunciar Libertad a los cautivos y de eterna sanidad Se levanta un ejército para anunciar Libertad a los cautivos y de eterna sanidad Vamos a conquistar las naciones para Cristo Vamos a conquistar las naciones para el Rey Vamos a conquistar las naciones para Cristo Vamos a conquistar las naciones para el Rey Vamos, 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 vamos Como dice Arriba Tomamos la armadura de Dios 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 Ya nada temeremos Tomamos la armadura de Dios Tomamos la armadura de Dios Vamos a conquistar las naciones para Cristo Vamos a conquistar las naciones para el Rey Vamos a conquistar las naciones para Cristo Vamos a conquistar las naciones para el Rey Vamos a conquistar las naciones para Cristo Vamos a conquistar las naciones para el Rey Vamos a conquistar las naciones para el Rey ¿Dónde están los conquistadores? ¿Dónde está el Ejército de Dios? ¡Déle un aplauso al Rey! ¡Déle un aplauso al Rey! Bueno, pues déle un abrazo ahí a su vecino Al que usted puede abrazar ahí su marido y su mujer No más, no más, no más Al compadre no Al padre tampoco Vea, hacía rato no sudaban Bueno, bendito sea Dios Vamos a...